Las moscas huirán de tu casa si mezclas tres ingredientes. ¿Cansada de esos insectos? ¿Te dan muchísimo asco? ¿Que quisieras poder desaparecerlas por completo de tu vista? Si es así, la solución ha llegado a ti, porque podrás eliminarlas. Si mezclas esos tres ingredientes, harás que éstas se alejen de tu hogar para siempre. Solo debes realizar esta mezcla y la solución llegará a ti. Quédate muy atento hasta el final, porque además tengo un regalito para todos ustedes. Pero antes, te invito a darle me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y activa siempre la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros consejos en salud, belleza, cuidados del hogar y más. Las moscas, además de ser muy molestas, son portadoras de un sinfín de bacterias, gérmenes, virus y hasta enfermedades terribles que acaban con la vida. Ante una realidad como tal, debemos ponernos en alerta y buscar alternativas de solución. Mezcla estos tres ingredientes y la solución estará frente a ti. Mezcla vinagre, detergente y canela y logra los resultados anhelados, desaparecer las moscas de tu jardín. El vinagre posee un efecto anti moscas. Su uso, sin embargo, no es muy popular, ya que no es muy conocido, pero sí que es eficaz. El olor propiamente del vinagre que desprende no es muy agradable para el olfato humano, pero por el contrario, sí para las moscas. Es por ello que crear una trampa con este ingrediente es maravilloso. Lo que necesitarás será lo siguiente. Un pulverizador. En este mezclaremos medio litro de vinagre con 10 gotas de detergente, además de una rama de canela o bien una cucharadita de canela en polvo. Mezcla bien los tres ingredientes dentro del pulverizador, agita bien y listo. Tu eliminador de moscas estará listo para alejarlas para siempre de tu hogar. Limpia con este pulverizador las superficies en lugares como las ventanas, puertas y así las moscas estarán lejos de tu hogar. A su vez que el vinagre las atraiga. El detergente unido a la canela hará que éstas se quemen y mueran, pero lejos de tu casa. Así que no tengas temor de ello. Si llegas hasta aquí, tengo un regalito para ti. Se trata de una trampa para las moscas. Lo que debes hacer es lo siguiente. Corta la parte superior de una botella de plástico y coloca de 3 a 4 dedos de vinagre de manzana. Luego coloca en el cuello de la botella hacia abajo como si fuera un embudo. Una vez listo, coloca esta trampa donde las moscas más prefieran acudir. Y listo. Si llegaste hasta aquí, déjame una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te encanta nuestro trabajo. Recuerda también que puedes suscribirte ya mismo al canal y activar las notificaciones para que recibas nuestros consejitos que día a día traemos para ti. Amigas, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga.